Hola que tal mi gente, soy Robert Junior y estoy por aquí haciendo un videito directamente desde la República Dominicana para dejarles saber que estamos trabajando lo que es el corte musical Regreso es una bachata romántica bajo la dirección musical del afamado músico y cantautor Willy Lapache en Imperium Music Studio, estamos dándole los toques finales ya para realizar lo que es el video musical el video musical se va a realizar una parte en Nueva York y otra en República Dominicana la cual cuenta una historia de un amor del pasado y un regreso donde esa persona vuelve y la persona espera por ese amor que ha de llegar, es como un regreso pero también marca la historia de muchas personas que regresan a su país después de tanto tiempo, es como un regreso a aquello que te gusta, aquello que tú dejaste de hacer por mucho tiempo aquello que te hace vivir, esa canción habla de eso, de un regreso gracias mi gente, no se olviden de compartir este video y apoyar a Robert Junior